¡Muchas gracias! ¿Por qué? Y luego es muy gracioso porque dices, me salió en una tarde, pero ¿cómo que te salió en una tarde? Sí, esta canción que os voy a presentar esta tarde, pues eso es que, de estas canciones que salen de una, y las dudas que tenía, pues le escribí a Pablo y le puse, Pablo, ayúdame un poquito. Y él, la verdad que levantó el teléfono, me echó el cable y una suerte poder contar con él, ¿verdad? Pero te dijo que estaba perfecta, que él no la toquería. Me dijo que le daría una vuelta a la estructura, fíjate, y entonces le hice caso, y mi abuelo, y con mi padre salgo mucho a pescar también, entonces como que lo he hecho mucho de menos. ¿Pero sales en barco o pescas en la orilla? En barquita, en barquita, sí, salimos... ¿No te mareas? ¡Qué va! Desde los cinco años en el barco, Juan. Madre mía, qué maravilla. Bueno, fechas de conciertos, cuéntame. Fechas de conciertos, vamos a estar girando prácticamente por toda España, pero por aquí, por Adalucía, que yo estoy siempre deseando bajar. ¿Cuándo tú es en Villacarrillo, por ejemplo? Oye, pues yo encantada, ¿eh? Encantadísima. ¿Queréis que vaya a Villacarrillo? Que le den el teléfono a... Que vaya a camisar, a las concejales, a las fiestas... Mira, ¿quién salga al alcalde? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Marta Soto, qué buena es. Me encanta presentaros, Antero, que estés imputado, me encanta presentaros. Que eso, Juan, que me encantaría estar por allí, pero voy a estar este 11 de mayo en Granada, luego a partir de noviembre estaremos en Cádiz y en Sevilla, aquí en Sevilla también. ¡Joder, vaya gira! Así que estaremos dando vueltas. ¿Y más cosillas que pueden ir surgiendo sobre la marcha? Si el tema se llama, ¿qué vamos a escuchar? ¿Cómo me gusta? Bien. Pues cuando tú quieras. Muchas gracias. Adelante. Marta Soto. Como me gusta que me agarres por la espalda, como me gusta que me lleves la contraria, como me gusta que te acerques y me encuentres, que te alejes y me encuentres, que te acuerdas de mí. Como me gusta que resuenen los latidos, que con cerrar los ojos puede estar contigo. Como me gusta la manera en que has llegado tan inesperadamente, que no lo vi venir. Como me gusta que la beso entre tu boca, como me gusta que me mires así. Cómo me gusta que te enteras de repente Y que sorprendentemente uno de ellos de ti Que yo soy yo por ti, por ti, por ti, por ti Cómo me gusta que el abrazo nos comprenda Cómo me gusta que el pasado esté a la venta Cómo me gusta que te cuerdes y desarmes Encontrar en los detalles razón para seguir Y perdernos en el viento vida en mí y amar adentro Cómo me gusta que el abrazo de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que te enteras de repente Y que sorprendentemente uno de ellos de ti No suena por ti, por ti, por ti, por ti No suena por ti, por ti, por ti, por ti Casualidad, la conexión a tiempo Sintonizando el alma, compartiendo momentos Hablaron las miradas, se entendiaron los cuerpos Y por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Cómo me gusta que el abrazo de tu boca Cómo me gusta que me mires así Cómo me gusta que te enteras de repente Y que sorprendentemente uno de ellos de mí y amar adentro Cómo me gusta que te enteras de repente Cómo me gusta que te enteras de repente